Música Empezamos nuestras recetas de verduras saludables con una receta tradicional, alcachofas al montilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son 450 gramos de alcachofas troceadas congeladas, una cebolla fresca, 3 dientes de ajo, un vaso de vino blanco montilla morile, un vaso y medio de agua, el zumo de medio limón, un puñado de hierbabuena picada, taquito de jamón serrano, media cucharadita de maicena, sal, hebras de azafrán, aceite de oliva. En una sartén pondremos un buen chorreón de aceite de oliva, luego colocamos nuestra cebolla fresca que la hemos pelado y picado, luego dejaremos que se sofríe bien nuestra cebolla. Música Las alcachofas las sacaremos un ratito antes para que se descongele un poco y le pondremos limón para que no se pongan negras y coja un poquito de sabor. Las añadimos a la sartén donde tenemos nuestra cebolla. Música Música Ponemos un puñadito de hierbabuena picada, nuestras hebras de azafrán, sal, Música El vaso de vino blanco montilla moriles, mezclamos y dejamos que hierva. Música Lo siguiente será añadir un vaso de agua y nuestros taquitos de jamón que le va a dar un sabor increíble. Mezclamos y dejamos que vaya reduciendo. Música Música En un vaso mezclamos medio vaso de agua con la media cucharadita de maicena y luego se lo incorporamos. Esto lo que va a hacer es que espese la salsa. Luego solo nos queda mezclar muy bien y dejarlo al fuego unos minutos hasta que espese. Música Ya tenemos lista nuestra alcachofa al montilla. Solo nos queda decorar con unos taquitos de jamón y como no acompañarlo con un buen vino de montilla moriles. Mirad que pinta más buena tiene esta alcachofa y el sabor es lo mejor de lo mejor. Venga vamos a que esperáis a hacer vuestras alcachofas. Aquí tenéis una receta diferente y con mucho sabor. Arroz frito de coliflor o arroz de coliflor. A las tres delicias. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Arroz de coliflor, un bote de guisante, un bote de maíz, una zanahoria, tres huevos, aceite de oliva, sal y pimienta negra molida. Música Vamos a pelar nuestra zanahoria con un pelador de patata. Música Terminamos cortando nuestras puntas con un cuchillo. Música Vamos a cortarla en trozos y vamos a picarla en una picadora o procesadora de alimentos. Música En una sartén vamos a poner un chorreón de aceite. Y luego vamos a incorporar nuestras zanahorias que hemos picado antes. La vamos a hacer pero no mucho. Música Cuando nuestras zanahorias estén listas vamos a ponerlas en un plato donde hayamos puesto papel de cocina para que absorba el aceite que le sobre. Música Limpiamos nuestra sartén y volvemos a echar otro chorreón de aceite y esta vez vamos a incorporar nuestro arroz de coliflor. Le vamos a dar un par de vueltas e igual no lo vamos a hacer mucho. Música Para los que sois nuevos este arroz de coliflor ya lo hicimos en otro vídeo. Ahora mismo tiene que estar saliendo una tarjeta donde pone arroz de coliflor. Si pincháis os lleva directamente a ese vídeo y veréis como se hace de rápido y fácil este arroz de coliflor. Música Cuando se termine de hacer nuestro arroz lo reservaremos. Música Nuestro siguiente paso va a ser hacer nuestros huevos revueltos. Vamos a poner nuestra sartén con nuestro chorreón de aceite y vamos a incorporar los huevos. Vamos a echarle un poquito de sal y vamos a mover y mover hasta que estén hechos. Música Podemos también hacerla de otra manera. Podemos coger, hacer una tortilla francesa y luego cortarla en trocitos. Hacerlo como más os guste. Música En una ensaladera vamos a poner nuestro arroz de cuscús, nuestro guisante, nuestro maíz, nuestra zanahoria. Música Mezclamos para que coja bien todos los sabores. Música Por último incorporamos nuestros huevos revueltos y volvemos a mezclar. Música Música Ya tenemos nuestra receta lista. Ya sabéis lo que siempre os digo, la cocina es imaginación. Si no os gusta alguna verdura o queréis añadirle otra sin problema. Incluso podéis añadirle pollo, atún, palitos de cangrejo, lo que queráis. Música Y por último tenemos esta receta súper saludable donde las haya. Espárragos verdes al horno. Los ingredientes que vamos a necesitar son espárragos verdes, queso parmesano rallado, ajo picado, pan rallado, sal y pimienta negra molida, aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la parte de atrás que no sirve a los espárragos. Los lavamos, los secamos muy bien y los vamos a meter en una bolsa de plástico. Ahora vamos a añadirle todos los ingredientes. El aceite de oliva, la sal, la pimienta negra molida, el ajo picado, el pan rallado, el queso parmesano rallado y ahora mezclamos muy bien. Cerramos nuestra bolsita y mezclamos muy bien. Música Ponemos en una bandeja de horno papel vegetal o papel de horno y luego ponemos nuestro espárrago con todos los ingredientes encima. Lo colocamos bien y lo metemos en el horno a 180 grados unos 15 o 20 minutos. Una vez que lo tiene listo lo puedes comer solo o bien como yo que lo he puesto acompañado de una salsa de mostaza. Lleva tres partes de maonesa y una parte de mostaza. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!